El 28 es este viernes y nosotros retomaremos la actividad competitiva siempre y cuando se pueda, siempre y cuando la situación no vaya a peor, siempre y cuando los clubes, equipos y demás tengan los miembros suficientes para poder desarrollar la actividad con absoluta garantía. Esa actividad competitiva se traslada a otros periodos del año. Los dos fines de semana que niños y niñas han perdido de competición la van a recuperar, algunos en época de carnavales, otros en mayo, otros al final de la temporada, dependiendo un poco de las modalidades deportivas y también de la organización y del desarrollo que haya desde las diferentes federaciones, clubes y demás. Os pido la colaboración a los medios de comunicación para que pongáis en valor el trabajo concienzudo, comprometido y excepcional que se está realizando desde el tejido deportivo del territorio. Tanto federaciones como clubes como el resto de los agentes implicados están haciendo un trabajo tremendo, tremendo en protocolos COVID. Todas las entidades participantes tienen protocolo anti-COVID. Esas cosas muchas veces no se sacan a la luz y es tiempo también de poner en valor lo que están haciendo y de agradecérselo. La Comisión de Científico-Técnica, que es la que hace el seguimiento diario y la valoración de la situación, esa Comisión Científico-Técnica realiza sus informes y eleva la propuesta al Lendacari, siendo éste el que finalmente adopta la decisión de convocar al LAVI. El Lendacari convocará al LAVI, si será a lo largo de esta semana, pero es una decisión que el Lendacari hará o dará a conocer cuando corresponda y la propuesta o la valoración de la Comisión Científico-Técnica será lo más actualizada posible al momento, además, porque es continua. Como le digo, ahí es donde se decide, ahí es donde se contrasta, no se decide, perdón, ahí es donde se valora, ahí es donde se contrasta y ahí es donde se elabora una propuesta. No es una valoración del Gobierno la que se eleva a propuesta del Lendacari y del LAVI, es una valoración y una propuesta de la Comisión Científico-Técnica. Así ha sido hasta ahora y así sigue siendo. Se lo contamos al principio. Diputaciones y federaciones escolares han llegado a un acuerdo para que las competiciones continúen a partir del fin de semana. Han sido dos donde se han parado y, según nos contaba la diputada, lo acaban de escuchar, se van a recuperar dependiendo de cada deporte. La petición tiene que llegar al Gobierno vasco y ya se ha hecho a través del acta de la reunión de ayer, un acta en el que también se comprometen para que no vuelva a suceder esta suspensión a poner una serie de medidas en las competiciones, como por ejemplo que no se utilicen los vestuarios, que no haya público en sitios cerrados o que el acompañamiento sea de una sola persona y también se habla hasta de proponer que los que participen sean aquellos escolares que estén vacunados. Veremos qué es lo que dice el Lendacari el próximo día 28, que es cuando se reúne con el LAVI, aunque la competencia de decidirlo la tienen las diputaciones.